Música Antonio García Conejo, precandidato al Senado por el partido de la Revolución Democrática PRD presentó este día su plataforma de trabajo ante representantes de los medios de comunicación en la ciudad de Morelia el precandidato señaló que una de sus prioridades es que haya un Senado cercano a la gente que rinda cuentas y que sea sensible a las necesidades de la comunidad el señaló que cuenta con la experiencia adecuada debido a que ha llegado siempre a cargos públicos mediante elección popular asimismo reiteró la necesidad de modificar la legislación tributaria para dar más recursos a los municipios y los estados finalmente señaló que también dará prioridad al trabajo en tratados internacionales pues el Senado es de quien depende la aprobación de los mismos Música